Bueno, buenas noches. Voy a hablar otra vez de los factores de conversión, hacer otro ejercicio. Y en esta ocasión vamos a convertir la velocidad del sonido en la atmósfera, que sabemos que es de propagación del sonido, del sonido en la atmósfera de la Tierra. Y sabemos que a 20 grados centígrados, con estas condiciones de temperatura, al nivel del mar y a una humedad relativa del 50%, esta velocidad del sonido se sabe que es igual a 1235,52 kilómetros por hora. Y queremos convertirla, queremos convertir esta cantidad, esta velocidad, a metros por segundo. Muy bien. Este es el dato que nos dan a 1235,52 kilómetros por hora, que tiene, si os fijáis, seis cifras significativas. Todas las cifras de esta cantidad son fiables. Entonces queremos convertir a metros por segundo. A metros por segundo. Bueno, pues vamos a usar la técnica de los factores de conversión que ya he explicado en algún otro ejercicio. 1235,52 kilómetros por hora. Lo vuelvo a copiar. Con 52 kilómetros por hora. Vamos a pasar primero con dos factores de conversión. Los kilómetros a metros. Entonces, como los kilómetros están en el numerador, tengo que escribirlos en el denominador del factor de conversión para que se cancelen. Y en su lugar poner metros. Así que un kilómetro... Bueno, en un momento voy a... Primero, bosquejar el producto de los factores de conversión. Así se van los kilómetros con kilómetros. Se cancelan. Y luego hay que pasar las horas a segundos. Como las horas aquí aparecen en el denominador, pongo las horas en el numerador. Y en su lugar y en el denominador del factor de conversión, los segundos. ¿Para qué las horas se cancelen con las horas? Entonces tenemos que una hora son... Vamos a poner las equivalencias numéricas. 3.600 segundos. Y un kilómetro son 1.000 metros. Bueno, entonces fijémonos que ya solo nos quedan como unidades no canceladas los metros en el numerador y los segundos en el denominador. Así habremos pasado los kilómetros por hora a metros por segundo. Muy bien, pues ahora tenemos que ocuparnos de las operaciones aritméticas. Por 1.000. El 1 no hace falta ponerlo, que es el neutro de la multiplicación. Y en el denominador, 3.600 por 1, que no hace falta poner tampoco este 1. Con la calculadora... Aquí voy a poner ya metros por segundo. Pues bien, con la calculadora tenemos que aproximar el resultado del cálculo a 6 cifras significativas. Porque es el dato de partida, tiene 6 cifras significativas. Como tenemos productos en la operación combinada y cocientes y divisiones, pues ya sabéis que el número de cifras significativas que tenemos que dar lo limita el dato con menor precisión, que solamente es 1 y es ese. Así que vamos a darlo con 6 cifras significativas. Al multiplicar eso nos da 1.235 con 52. Por 1.000, estoy haciéndolo con la calculadora, y lo divido entre 3.600. Y esto nos da 1.235 con 52 por 1.000 y dividido por 3.600. Nos da exactamente ya 343,2 metros por segundo. Fijémonos que podíamos dar hasta 6 cifras significativas, pero como el resultado ha dado exactamente 343,2, pues las cuatro cifras que tenemos ahí son significativas. Las cuatro cifras obtenidas son fiables, es decir, son significativas. Son correctas o fiables, o como queramos llamarlo, es decir, nos podemos fiar de estas. Si hubiese más decimales, hubiésemos podido aproximar hasta las diez milésimas. Si hubiese habido más decimales, en el resultado, habríamos aproximado a las milésimas. porque así hubiésemos tenido las seis cifras significativas que podemos dar. Por ejemplo, imaginad que hubiese sido 343 por un poner, 2,7,5,1. Bueno, pues, hubiésemos hecho esto, 343,275. ¿Qué no es el caso? Que no es el caso, no es eso. Como nos da exactamente 343,2, al hacer este cálculo, podemos dar todas las cifras que salen. Son cifras significativas. Bueno, pues esta es la velocidad del sonido en la atmósfera. La velocidad de propagación del sonido en la atmósfera en metros por segundo. A estas condiciones. A 20 grados centígrados de temperatura, al nivel del mar, y a una humedad relativa del 50%. Dicho sea de paso, que esto, aunque son las características físicas del dato, estas cifras significativas que nos han dado, se refieren a estas condiciones. Si cambiasen esas condiciones, entonces, con toda seguridad, cambiaría el valor de la velocidad en kilómetros por hora que nos anda, que tendríamos como dato de partida. Bueno, pues nada. Hasta el próximo vídeo.